Antes que nada, un gran saludo a todos y felicitarlos por este cumpleaños número 13 de ESPN Radio Fórmula, programa del cual tuve el honor de ser parte muchos, muchos años. Así es que felicidades a todos los que han pasado por la mesa de trabajo, felicidades a la gente de producción, felicidades a todo el staff que cumplan muchos, muchos más. Les mando un beso y un muy fuerte abrazo. Gracias, Nelly. Me entero por fuentes en Argentina que Diego Armando Maradona puede regresar muy pronto a dirigir a Gimnasia de La Plata, cerca Maradona, de volver a dirigir después de haber sido el técnico en México de Los Dorados de Sinaloa de la segunda división. Vamos contigo, Rebeca Alanda. Hola, soy Julio Furch. Bueno, quería mandarle una felicitación muy grande por su aniversario a ESPN Radio Fórmula. Espero que sigan los éxitos y un abrazo grande. Nos vemos. Gracias a Julio Furch. Felicidades a Santos. Sí, claro, 36 años de Santos Laguna, 6 títulos de liga, uno de campeón de campeones y una copa. Un equipo ganador, sólido, con buena estructura. Y vamos a escuchar a Tomás Boy, que habló ayer por la noche en Fútbol Picante. Quiero decir que yo creo que cuento con los mejores jugadores de México. De México. Mexicano. Tienes un solo seleccionado, Alexis Vega. Tengo dos, Gudiño. Y que ha sido suplente. Sí, está bien. Y tengo al goleador del Santos y tengo una figura fenomenal como es este Peralta que está en un nivel altísimo. Digo, puede ser que esté grande, pero es un grandísimo jugador, ¿no? Sí, y podrías haber tenido a Macías, si no alguien no lo hubiera prestado, ¿no? No, y tengo a Pulido que, a ver, dime un delantero mejor que Pulido. ¿Macías? No. ¿Cuántos puntos tendría Chivas hoy con Macías? No sé, pero te voy a decir, Pulido con cuatro. Yo te puedo decir. Yo digo Pulido con cuatro goles que metió la temporada anterior, dos doce puntos. Está bien, seis goles de Macías lleva en ocho fechas. No me digas que Macías, Roberto, no le daría otra fisonomía a este Chivas. Bueno, ¿es mejor Macías que Pulido? Pues hoy en día, a lo mejor con jugadores diferentes. Ah, bueno. Ha tenido una temporada. Entonces tengo a los mejores. Tengo a los mejores. Un momentito. La temporada pasada Macías fue mejor que Pulido. Jugó en el mejor equipo del torneo, el León. Hizo diez goles, fenomenal. Y además es un chico bárbaro. Pero esto no lo hace mejor. Ahí está, buen tema. Aquí está el comparativo entre Macías y Pulido. Vean todos los goles que mete Macías. Yo comprendo que Tomás alabe y apapache a su delantel. No le queda de otra. Pero es irreal decir que cuenta con los mejores jugadores mexicanos de la liga. Porque eso no es verdad. Porque donde están Ochoa, Layun, Salcedo, Luis Montes, Macías y varios más. Lo tienes que decir desde tu investidura del técnico de Chivas. Entiendo perfectamente. Porque si dijeras lo contrario, entonces es peor. Es una declaración que termina convirtiéndose en un boomerang. Yo entiendo la óptica que trata de darle poniendo por delante a Pulido en relación a JJ Macías. Si a mí me los dan a escoger, me quedo con Macías cada día de la semana. Por consistencia, por mentalidad, por condiciones. Regularidad. Más completo, además. Hasta por juventud. Lo que debe de tener un delantero, ¿no? Sí, lo que le preguntaba David es muy claro, ¿no? Hasta que a alguien se le ocurrió prestarlo. Me parece uno de los graves errores que se han cometido recientemente en Chivas. Y la competencia que tiene Macías en León es durísima. Pulido no ha podido destacar en Guadalajara. Es una realidad. Tiene esos goles porque ha tirado los penales. No es nada contra Pulido. Pero Pulido no ha sido figura de Guadalajara. Y Macías, con un equipo bastante, bastante fuerte, se ha convertido en titular indiscutible. El hombre que tira los penales. El hombre que tiene presente y futuro. Un hombre que extrañó León y se notó cuando llegó a la final León. En este momento, perdón, no hay ni comparación. Mientras uno va a despertar interés por emigrar a cualquier equipo. Ya lo que hiciera Guadalajara de regreso a Europa. Pulido está señalado porque no es uno de los delanteros eficaces que hay en México. Y el otro no es irregular, justamente el otro es constante. Y el culpable de todo esto no es Higuera, es Pepe Cardoso. Pepe no le gustó Macías, no le dio confianza a Macías y concedió la opción de prestar. Dijo, sí, yo sé que así lo siente Macías. Entonces, él recibe la gran oportunidad y ahora van a pagar esos 15 mil. También es culpa de Higuera. También no te gusta el técnico, pero tú si vas a los entrenamientos y lo ves, dices, oye, espérame, no te gusta a ti, pero vamos a tratar. No, Ángel, ¿cómo crees? ¿Cómo le va a decir Higuera al técnico en turno a Pepe Cardoso cuando para eso traes a Pepe Cardoso? Tendría que hacerlo. Bueno, para la caridad. Si acaso Mariano Varela le tiene que haber dicho. Un director de... No, que no le digas autoridad. Oye, pero no Higuera, alguien que sepa de fútbol. A ver, a eso me refiero con un director... Culpable. A eso me refiero con un director deportivo. Esa es una de las chambas del director deportivo. Alguien que tenga el ojo de decir, no, a ver, a este maestro no me lo tocas. Este tiene todavía futuro. Y no fue el caso, ¿no? De verdad. Es que no te puede pasar eso con Chivas. Yo sé, y cuando no sobran, siempre los hijos de ese naturalismo, un producto de ese tamaño. Y es el caso de Víctor Guzmán también. Ahora, que Víctor Guzmán hubiera rendido lo mismo en Chivas de lo que ha rendido en Pachuca, o Macías hubiera rendido lo mismo en Guadalajara de lo que está rindiendo en León, pues es muy subjetivo. También Macías goza de un gran acompañamiento. Ángel Mena, fíjate, otro que estaba en Cruz Azul y que se fue sin... Fue desperdiciado. Fue desperdiciado totalmente. Bueno, ve la compañía que tiene también. También difícil que pueda tener algo semejante en Guadalajara. Y a Macías no lo están aventando antes de tiempo, ¿no? Lo prestaron para el Mundial Sub-20. Ahora va al Preolímpico. Es increíble que no esté en la mayor ahorita. Pero está bien, porque... No, ¿por qué va a estar bien, Jordan? Porque ahorita están pensando en los Olímpicos. Pero también puede ir con la mayor en esta fecha FIFA. ¿Cuál es el problema de que vaya? No va a jugar tantos minutos. Mejor ahorita... Bueno, a mí me gusta el proceso. Los que tenga que jugar. Para mí el proceso que le están dando de la Olímpica es paso a paso. Pero hay jugadores que se adelantan a esos procesos también y que pueden ir con la mayor. Llevaron a 31 jugadores. Llevan a Antuna, a Gutiérrez, a Alexis Vega y no le están dando. Yo pensaba en Alexis Vega justamente. Volvemos a lo mismo. Cada día de la semana me quedo con Macías en ese sentido, ¿no? Lo que sí te firme es... También entiendo que Martino tiene sus métodos y lo está haciendo bien. En enero le pagan sus 15 millones a Chivas. Lo van a negociar. Pachuca tendrá... Si algo hace bien Pachuca... El tema es... ¿A dónde va a dar ese primer brinco? Si es tipo fútbol holandés o de plano está listo para ir a otra liga ya de bote pronto. Y creo que él, y lo hemos platicado... Necesita validar los 10 goles del torneo pasado con un buen torneo. Pues ahí va, ¿eh? Y hasta este momento lo está haciendo muy bien. En un equipo que, como dices tú, hay mucha competencia. No es como si todo va para él. Es inclusive un mejor plantel que el del torneo pasado. Y poco a poco León está empezando a jugar mejor. Se planta en el campo que tú me digas a proponer a salir a ganar los partidos. Bien por Nacho Ambriz. Esto dijo también Tomás Boy en la entrevista que le hicieron Roberto Gómez Junco y David Feitelson sobre el América. ¿Sientes que Chivas está muy lejos del América? No. No estamos tan lejos. Ellos han sido protagonistas, han ganado trofeos. No, ya. Y Herrera ha hecho un muy buen trabajo. Los equipos juegan bien, son sólidos, están bien entrenados, manejan bien a sus jugadores de talento y son ganadores. El América siempre busca ganar. Y eso es lo que lo hace muy fuerte. Y yo pienso que las Chivas tienen que estar en el mismo tenor. Y creo que en la medida que nosotros crezcamos en este nivel de exigencia institucional, el equipo va a estar mejor. Constantas ausencias que ha tenido el América, lesiones, pues sí, baja un poco el nivel del América. Pero tan pronto el América vuelva a tener plantel completo, otra vez creo que se notará evidentemente la diferencia que hoy por hoy... Un toquecito defensivo necesito. Pero aparte, Beto, que es importantísimo la venta de futbolistas que ha tenido el América, nacionales. Olvidémonos de Marchesín o tal. Hablemos de Lainez, hablemos de Edson Álvarez, hablemos de Diego Reyes que se fueron hace mucho, hablemos de Raúl Jiménez. El América ha sacado mejores futbolistas que Guadalajara desde hace rato nacionales. Tiene mejores nacionales, América, que Guadalajara, cuando Guadalajara juega con puros mexicanos. Bueno, ahí está, me das parejón el asunto. Hombre, tienes a Ochoa en la portería, claro. O sea, ¿te refieres a los jugadores mexicanos de la América? Bueno, es que ya están Pulido, Brizuela, Peralta... No, pero Peralta viene... Y varios más. Pero vienen de otros. Viene de otros, yo te mencioné a Reyes, a Edson, a Raúl Jiménez y a Lainez, cuatro que surgieron de América. Claro, pero me refiero al plantel actual. Pues el plantel actual... ¿Cuáles mexicanos de la América actual son mejores que los mexicanos de Chivas actual? Por ejemplo, Sánchez, lateral por izquierda. Memo Choa. Memo Choa. Polo Aguilar viene de bajada, pero ha sido durante mucho tiempo mejor lateral que los que ha tenido Guadalajara. El Chavito Córdoba, se lo ha visto al que quieras. Martín me parece mejor, está lecionado, pero me parece mejor delantero que los que tiene Guadalajara. ¿Mejor que Pulido? Para mí sí. ¿Martín mejor que Pulido? Para mí sí. Es que América, lo que hacía fuerte su base era justamente la cantidad de jugadores extranjeros... Y a Uribe, que ya no había cabida, se lo mandaron de Ablet a las Chivas. ¿Eh? Sí, lo mandan a Uribe. Uribe ya lo mandaron a Peralta, ok, entiendo. A Uribe. No, está bien. A Uribe. Lo jugaba en el América, ¿no? Estaba lesionado, ya... ¿Tú crees que hoy Peralta no le resolvería algunos problemitas a la América? No sé si físicamente pueda. Oye, pero con la cantidad de bajas que han tenido... Sí, si le hubiera... Yo creo que es donde jugaba. Algo también... Ahora, y la distancia se ve en la tabla de cocientes, ¿no? Olvídate de lo demás. Y no es que sea América o Guadalajara, que usted quiera. Hay una indiferencia importante en lo que ha conseguido América en la última década y en lo que ha conseguido Guadalajara. No, no, es que... ¿No hay comparación? No, no hay comparación en ningún rubro. No lo hay. En gestión deportiva, en dirección técnica, en plantel, en resultados, en todo. No hay comparación. Bueno, la América parte de Emilio Azcárraga, ahora que se involucra a Joacho Barcarce, Santiago Baños, Miguel Herrera. Hay una estructura de cómo hacer las cosas, ¿no? Y Chivas son bandazos, ¿no? Hace un año estaba Paco Gabriel. Y era hasta hace unos meses. Y luego al chavo, como la empresa de que dice, papá ya no puede, llégale porque te toca a ti, porque yo así lo veo así. Le tocó a él porque es el momento y ni modo, saque esto adelante. Entonces ahí, y súmale que las grandes estrellas de fútbol mexicano, el billete fuerte, Chivas no tiene con qué pagar. Estos chavos americanistas han hecho mejor las cosas que los experimentados de Guadalajara en el torneo. Es una realidad. No digo que sean mejores o no, pero han hecho mejor las cosas. Pepe Cardoso también felicita al programa en su décimo tercer aniversario. Increíble que desde hace 13 años se creó la fórmula perfecta para hablar del fútbol. Muchas felicidades a mis amigos de Radio Fórmula. Muchas gracias, Pepe Cardoso. Y tenemos el gotero informativo. Esta es la playera de Wolverhampton. Tercer uniforme. Tercero. El equipo de los... Muy parecido al Mundial de México del 2000. Están pisoteando las tradiciones del Wolverhampton, Heriberto. Pero es el tercer uniforme. Muy parecido al que usó México, la selección mexicana en el 2010. El partido de media, Heriberto, por favor. Chiellini, lo veíamos en el partido trepidante del sábado anterior entre Juventus y Nápoles. Los que le vamos al Nápoles. Ay, chévere. Somos muchos. De toda la vida. Acá en México, de toda la vida le hemos ido al Nápoles. Me gusta el... Le vamos a Chiellini. Ya por eso dice. Ahí en la tribuna y se va a quedar fuera seis meses el famoso delantero al que le pegó el mordisco. Fue Luis Suárez. Luis Suárez. Pero él es defensor. Ayer Roger Federer... Ayer Roger Federer... Ayer Roger Federer que perdió el Gran San 24, mítico. Ayer Roger Federer que perdió en cinco sets, extraordinario contra Dimitrov. Y se acabó. Estaba lesionado, estaba agotado en el quinto set y lo acabó perdiendo Dimitrov. Pasó a semifinales. No se pierdan el duelo entre Schwarzman y Rafael Nadal. Argentino. El español en cuartos de final esta tarde del abierto de Estados Unidos. Me vas a dejar hablar de NFL. Adelante, adelante. Qué buenas noticias hay para los vaqueros. Oye... ¡Eh, Giro, bien! Bueno, mira, sí, de tener a Ezequiel Elliot a no tenerlo, o por supuesto que es mejor tenerlo, pero sí creo que Dallas redondea con su presencia un plantel muy competitivo, de lo más competitivo que han tenido en años. ¿Te puedo interrumpir rapidísimo? Además, déjame que te diga esto. Es que es importante de... No me gustan los métodos, no me gusta que haya tomado como rehén esta decisión, que se haya alargado a los cabos mientras los demás estaban partiendo el alma. O sea, se salió con la suya. Yo creo que... Son 90 millones de dólares, 50 garantizados, pero se sale con la suya, entonces acabó orillando a los vaqueros y a Jerry Jones. Terminó saliéndose con la suya. No es así de fácil. Ezequiel Elliot con Ezequiel, los vaqueros pueden ser competitivos y pueden buscar cosas importantes. Para mí no van a llegar al Super Bowl, pero bueno, van a poder competir contra las Águilas. Van a llegar a la final de la conferencia. Ojalá, pero no creo. A ver. Este chavo tiene un talento tan especial que se salió con las suyas. Va a ser el mejor pagado, 90 millones de dólares, 50 millones garantizados y Jerry Jones y Steven Jones se tuvieron que comer sus declaraciones, pagar porque quieren un título. Hay varios factores que tenemos que poner sobre la balanza. El señor Jones tiene 76 años de edad. Ahí hay un reloj que está corriendo a una velocidad más acelerada y lo digo pues en el tema de, de, o sea, para que sea campeón, para que sea campeón, para poder ver a su equipo de nueva cuenta campeón. Una franquicia que costaría 10 billones de dólares si no han ganado en 22 años. Hace 22 años no es campeón y él quiere en algún momento poder ir a la historia como el dueño diagonal, gerente general que le dio el título a los vaqueros de Dallas de nueva cuenta. Sí creo que cuando lo ves en retrospectiva es, y si se hubieran aguantado los egos en su momento con Jimmy Johnson seguramente otra cosa hubiera pasado. Pero bueno, sí, no me encanta esa idea de que se haya salido con la suya. ¿Pero los vale? ¿Los vale? Yo creo que sí los vale. Es un talento fantástico. Mientras no se meten problemas extracanchas. Es que ese es el punto. Si antes teniendo la zanahoria, el aliciente de este nuevo contrato tenía una tras otra en temas disciplinarios, ahora que ya lo tiene, que ya firmó el contrato. A ver cómo se porta. Eso es un foco horror. Ahora, la preparación que tuvo en los cabos le puede costar para arrancar o no. Tiene un gran talento, de todos modos los corredores no los usan en la pretemporada. Va a jugar contra los gigantes, por lo menos unos 15, 20 acarreos. Va a ser un factor muy importante. Sigo pensando que Dak Prescott no es el coreback elite que necesitan los vaqueros de Dallas, pero sin sí no había ninguna posibilidad. Dak con Elliot. Este lo he hecho mil veces. Tú tienes talento muy especial, arriba de la que marca diferencia, te van a pagar. Y te aguantan tus verduras. Dak con Ezequiel Elliot sube uno o dos peldaños. Ese equipo de playoff. Y con Cooper, ¿no? Vamos concretamente a Prescott, porque cuando tú tienes un corredor de esta calidad preocupando a las defensivas en el backfield, el engaño de carrera te funciona, los acarreos por supuesto. La línea ofensiva es muy buena, ¿no? Sigues teniendo una excelente línea ofensiva y Prescott tiene mejores libertades para poder ejecutar el juego aéreo. Entonces, por eso digo que Prescott teniendo a Elliot sube uno o dos peldaños. Hay una estadística que me llamó la atención. El mejor amigo que puede tener un coreback, un coreador. Desde el dos mil dieciséis, sí que es el que tiene más yardas por tierra, más acarreos, más partidos de cien yardas, más corridas para más de veinte yardas. Es decir, tiene todo. Sí lo vale. Las formas no son. Por eso, en el nuevo arreglo laboral que tendrán que empezar a negociar para el dos mil veintiuno, lo hizo Leveon Bell, lo hizo Antonio Brown. Este señor tenía un contrato, hizo un berrinche y le pagaron. Yo creo que tiene que haber un momento que los equipos no puedan pagar. Que pongan una regla, o te presentas o yo no te puedo pagar. ¿Sabes qué no me gusta de todo esto? ¿Cuál ha sido la fórmula ganadora en la NFL los últimos veinte años? Los Patriotas. Jamás verás a los Patriotas tomados como rehén por un corredor de bola. Jamás los verás. Ahora, ¿no será que nunca han tenido a uno de la calidad de Elliot? Los Raiders. No, no, han tenido muy buenos, pero nadie se les... Tú haces eso en los Patriotas y te vas al juego. Y te vas. No, 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 no formas parte de ese equipo. Y esa ha sido la forma. Ahora, ¿cómo tendrán que negociar pronto a Prescott y a Cooper, a ver si no pasa lo mismo? Bueno, yo no sé, ¿hay tope salarial todavía vigente? ¿Aplica en Dallas el tope salarial? Obviamente que cobra factura en esos contratos. Yo soy de los que pienso que a Dak no le van a soltar el billete porque quieren ver un año más. Uy, yo escuché. Para ver si un año más. Si se vuelve el mero mero o no. Si ese se corre back. En algún momento tuve esa conversación con Jason Witten y fue lo que me dio a entender. Hoy Jason ya regresó a jugar con los paqueros. Te digo lo que escuché en Dallas que el siguiente va a ser Prescott y podría ser en los próximos días. O sea, la próxima semana. Vamos a ver. Me sorprendería mucho, ¿eh? A mí también, pero por ahí está zona. Vamos a recordar entonces este arranque. Viene NFL Live a las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde y el día de mañana a las siete de la tarde, tiempo del centro de México. Los Packers contra los Osos en el arranque esperado. ¿Ya habló ese que le leo? O sea, juegazo. ¿Ya dijo algo? Este es un juegazo. Green Bay contra Chicago, la rivalidad más añeja. Se han enfrentado 198 veces. La última vez que se enfrentaron en Soldier Field, Chicago le ganó a Green Bay. Para que no le digan a nadie, la liga dijo, voy a acomodar ese partido con la excusa de los cien años para meter el New England Pitford en Sunday Night. Sí, también. Aquí están los campeones. Hay mucho. Es el campeón en el que abre la temporada. Sí, es gran partido, pero el mero mero lo aventaron para el domingo. Sí, es el clásico. Los dos van por ESPN. La querida Lupita siempre trae el pastel. La querida Lupita, excelente colaboradora y amiga. Hola Lupita, allá de ese lado, allá con Beto, vamos a pasarlo. Un saludo a la familia de Jorge Monroy, el profesor original de este programa. ¿Ah, es doble? ¿Ah, es doble Fer? Sí. Mira, conejito. Bueno, en Radio Fórmula, gracias por acompañarnos. Beto. Doble pastel, gracias. Un bolapie. Un bolapie. En tus épocas había conejitos que se recreó, todavía no los habían inventado los conejitos. Así ya de esa marca muy conocida de chocolates. Bueno, partimos juntos. Por favor, Betito. Llegale. Dale, Beto, no pinches. Muchas gracias, felicidades. Si estás fuerza, te ayudo. Felicidades, Beto. Gracias también a los directivos del canal por confiar en nosotros tanto tiempo. A ver ahora, John. Producción. De fresas. Camarógrafos. Algo nos querrán decir con el sabor del pastel. De fresas. No trajeron los nerds, no. Perdón. Ahora, Ángel. Trajeron. Muy buenos, gracias. 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 Bien. Es el programa que más disfruto hacer. Qué bueno. Un aplauso. Igualmente. Bravo, Beto. Un aplauso. Felicidades a la producción, a todo mundo que llega muy temprano a planear las locuras que vamos a decir, ¿no? Por supuesto. ¿Te sientas, Betito, por favor? ¿Te sientes más traqueteado después de trece años? Ahorita que arrancamos, ¿tú viste igual? Un poquito, pero estamos muy bien. Estamos enteros. Vamos a callar. Estamos enteros. Vamos a callar y escuchar. Porque sí te ves, ¿eh? No, no, Beto está, mira, tiene estampa. Callamos y escuchamos para saludarte, Álvaro, con mucho gusto, como todos los días, y preguntarte qué tema abordarán en el programa del día de hoy. Antes que nada, Betito, felicidades por este programa que han hecho ustedes de manera magnífica, que fundamos con John Sutcliffe, desde que estaba en ESPN Radio Capital, el padre de la bestia, al que le mandamos un abrazo, y que me tocó tantos años hacerlo los fines de semana, con grandes compañeros, por supuesto, trece años, trece años, uf, se pasa rápido el tiempo, ¿eh? Cierto, empezaron en Radio Capital, ¿es verdad? Sí, estábamos. Contigo, con John, ¿quién más estaba? Estaba Sosa, Beto Sosa. Beto Sosa. Beto Sosa, y después ya estuvimos con Tony Kerr, que en su momento, Carlos Albert, el Rufo estuvo con nosotros, Dionisio, entre otros. Javier Trejo Garay. Javier Trejo Garay. Felicitaciones para ti, para todos los que has mencionado. Nelly Simón. Nelly Simón en su momento, Barak, y tantos, tantos personajes que han pasado por ESPN Radio Fórmula, ahora llamado así. Felicidades, muchachos, ¿eh? Un abrazo. Y estaremos hablando de qué, de que Organigrama no mató póker, John, ¿o qué pasó? Pues, tiene que ser Cruz Azul, ¿no? Tiene que ser Cruz Azul, ¿no? Bueno, vamos a ver, calla y escucha y escuchar dentro de diez segundos arranca el programa. Gracias por acompañarnos en esta tarde.